de los océanos y en Costa Rica Noticias, por supuesto que queremos ser parte de esta celebración, por eso le damos la bienvenida a Iria Chacón, bióloga de FAICO, quien tiene detalles importantísimos sobre este día y por supuesto también de la conservación y el mantenimiento adecuado que se le debe dar a los océanos en todo el mundo y principalmente los que rodean nuestro país. Muy buenos días, doña Iria, bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por el espacio para hablar un momento. Doña Iria, este martes es el día de los océanos, ¿cómo podemos interpretar los costarricenses la importancia que tienen los océanos que nos rodea a nuestro país, la conservación que debemos tener y cómo ha sido el cambio de conducta, no solamente de los océanos en sí, sino de sus especies en un contexto como en el que estamos viviendo en la pandemia? ¿Cómo ha afectado si ha sido positivo o negativo? ¿Cómo podríamos celebrar hoy este escenario? Bueno, la pregunta es bastante amplia y hay muchos componentes. El primero es totalmente esencial comprender que Costa Rica es un país que mayoritariamente es océano, ¿verdad? Digamos, en nuestra parte oceánica es 10 veces más grande que en nuestra parte terrestre. Sin embargo, el país siempre ha estado muy enfocado en los temas de conservación terrestres y eso nos ha alejado un poco de hacer gestiones de conservación que tengan que ver más con los océanos y pues obviamente esto nos cobra factura. Actualmente en Costa Rica solo un 2.7% aproximadamente de la zona económica exclusiva pertenece a una categoría de manejo o un área protegida, lo cual es muy diferente en la parte terrestre, que ya más o menos el 25% del territorio nacional pertenece a alguna categoría de manejo. Entonces, obviamente eso nos pone en un rezago y como están las cosas actualmente, la meta para el 2030 es proteger al menos el 30% de los océanos. Entonces, como país tenemos una deuda, sin embargo, esperamos, ¿verdad?, que en los próximos años esa deuda se pueda saldar y este es un día muy importante para acordarnos de eso y para acordarnos cómo los costarricenses podemos contribuir también en esas metas. La pandemia, por un lado, nos ha puesto, ¿verdad?, como sociedad a replantearnos muchas cosas de cómo estamos haciendo en temas económicos y sociales, ha pegado muy fuerte en lo que es el trabajo y pues algunas veces estos temas nos ponen de mirada hacia otros factores importantes como la economía y olvidamos un poco la parte de la protección y la conservación. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, hacer esa conciencia de que todo está interconectado, ¿verdad? Si queremos tener una economía fuerte y sólida, pues también tenemos que tener un manejo sostenible de los recursos para que estos estén ahí para nosotros y para las futuras generaciones. Bueno, la pandemia también ha traído consigo muchísimo consumo de lo que son mascarillas y guantes quirúrgicos y pues ya sabemos que la mayoría de esos productos plásticos van a dar a los océanos. Entonces, eso va a tener un impacto que si bien aún no se conoce totalmente cuál va a ser, pues se espera que sea un impacto que ature mucho más los océanos de plásticos y eso puede tener consecuencias a largo plazo. Hablemos un poco de las especies en sí. A mí me ha generado muchísima curiosidad durante la pandemia cómo han podido disfrutar, por decir de alguna manera, un poco más de su hábitat, del ecosistema, las especies naturales que abundan en las tierras y, bueno, pues en los océanos también. Me gustaría profundizar mucho en eso como para poder visualizar todavía mejor cuál es la conducta que tienen las especies marítimas en un contexto en el que en este momento ya no se trata de días ni de meses, se trata de más de un año y que seguirá en progreso. ¿Han podido conservarse mejor? ¿Han podido desenvolverse mejor en su hábitat? ¿Han ustedes podido acercarse para evaluar un poco cuál ha sido la conducta? Bueno, con respecto a las especies marinas, es bastante diferente lo que sucede con las especies terrestres, ¿verdad? Porque normalmente las presiones son muy diferentes. La mayoría de especies marinas lo que más sufren las consecuencias, digamos, las poblaciones son por la pesca y la sobrepesca. Entonces, ese tipo de actividades, ¿verdad?, no han cesado. Entonces, no es como en la parte terrestre que uno ve como estas noticias de que hay más vida terrestre, ¿verdad?, que uno puede ver mamíferos, etcétera, otras especies que en muchos lugares no se veían hace tiempo y ahora sí se ven con la vida marina. Eso es totalmente diferente, ¿verdad?, porque no tenemos esas mismas presiones. Sin embargo, aunque no podamos ver esos efectos, ¿verdad?, de la pandemia como tal en las especies, pues sí podemos pensar que las especies marinas siguen igualmente amenazadas porque sus presiones no han cesado, digamos, la pandemia no ha puesto en cese la pesca ni la sobrepesca que ocurre en nuestros océanos. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos también que pensar que las especies marinas, muchísimas de las cuales son víctimas de la pesca y la sobrepesca, son especies que andan por, digamos, tienen un rango de distribución muy amplio. Entonces, no solo andan en la zona económica de Costa Rica, sino también salen a aguas que se salen de la jurisdicción de Costa Rica, ¿verdad?, entran a las aguas de jurisdicción de otros países, perdón, como por ejemplo de Colombia, de Nicaragua, de Panamá. Entonces, esas especies no es solo nuestra responsabilidad, ¿verdad?, protegerlas, sino que tenemos que tener realmente planes en conjunto con los demás países centroamericanos, los demás países americanos, para que podamos conservarlas adecuadamente. Doña Iria, hablemos un poco de las especies endémicas y cómo Costa Rica también ha destacado en ello. Bueno, eso es un tema muy bonito. Costa Rica tiene la isla del Coco, que la isla del Coco le proporciona muchísimas especies endémicas, más o menos el 50% de las especies endémicas marinas de Costa Rica están en la isla del Coco. Entonces, es un ambiente único, ¿verdad? Una especie endémica significa que es una especie que solo está ahí, no está en ninguna otra parte del mundo, ¿verdad? Y en la isla del Coco es muy impresionante, porque hay especies que solo están en ese pedacito de tierra que está súper alejada. Bueno, esos ambientes marinos alrededor de ese pedacito de tierra que está bastante alejada de nuestro continente, a más de 500 kilómetros, pero que tiene una vida única, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante pensar también en esos ecosistemas y en esas especies únicas que si no conservamos, pues no van a existir, porque no existen en ninguna otra parte del mundo. Ya, doña Iria, para ir concluyendo un poco, es importante hacer una reflexión sobre la contaminación también, en la que hemos sido responsables, creo que todos de alguna manera, y un poco tal vez una reseña sobre los estudios que ustedes han hecho sobre el efecto del microplástico en este aporte también negativo, ¿verdad? Bueno, como te comentaba, sí, los plásticos son un tema de suma importancia, ¿verdad? Más o menos el 80% de la basura que producimos aquí en la parte terrestre va a dar a la parte marina, y pues eso tiene muchas consecuencias, ¿verdad? En la isla de Cocu, FICO junto con la Universidad Nacional ha hecho algunos estudios donde se han detectado microplásticos en esos ambientes tan remotos, no solo en la parte marina, sino también en la parte terrestre, ¿verdad? en el agua dulce de la isla, y pues eso podría tener muchas causas, digamos, una de ellas son las corrientes, las lluvias, etcétera, pero es importante como que hagamos ese análisis, ¿verdad? De lo que hacemos aquí, también tiene repercusiones sobre otros ambientes que aunque están súper conservados y son pristinos, pues tienen también esos efectos negativos a causa de las cosas que hacemos nosotros aquí en continente, entonces es importante visualizar eso. Ahorita estamos en una segunda etapa de ese proyecto para detectar y entender bien de dónde vienen esos microplásticos, porque sabemos que muchos podrían estar viniendo de, digamos, cuando los pescadores a veces tienen, usan, ¿verdad?, algunos de sus herramientas para pescar por el mal clima o por ciertos factores, a veces se les pierden en alta mar, entonces en la isla, pues se han encontrado muchísimos de esos desechos, ese podría ser uno de los causantes de que en esos ambientes haya microplásticos, pero también podrían haber otros y ahora en esta segunda etapa del proyecto se está haciendo ese análisis para entender bien de dónde vienen esos micropartículas. Perfecto, muchísimas gracias doña Iria Chacón, quien es bióloga, por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a doña Iria por acompañarnos esta mañana y los diálogos en Colombia no alcanzan la paz.